Yo siempre quise darte todo y todo lo mejor Si llegué a molestarte lo hice sin razón No sé por qué contaste que no me puedes ver Y que vas a marcharte muy lejos de mi ser Ahora que lo sé, me duele el corazón El amor que te daba, no te gustaba, fue tu prisión Ahora que lo sé, no dejo de pensar ¿Qué es lo que buscabas si yo siempre luchaba por tu felicidad? Un padre no me siento, porque te quieres ir Fingiste mucho tiempo, que yo te hacía feliz Yo sigo siendo el mismo, cautivo de tu ser Y aunque tú te vayas, jamás te olvidaré Ahora que lo sé, me duele el corazón El amor que te daba, no te gustaba, fue tu prisión Ahora que lo sé, no dejo de pensar ¿Qué es lo que buscabas si yo siempre luchaba por tu felicidad? ¿Qué es lo que buscabas si yo siempre luchaba por tu felicidad?